Bueno, Javi y Greco, recién hablábamos con Matías que, más allá de que el resultado, obviamente, no era el que ustedes querían, Doxud estuvo a la altura del desafío, ante un rival muy duro como es este Banfield, quedan buenas experiencias, más allá, obviamente, del resultado final, me parece. Sí, sí, yo creo que tuvimos a la altura del partido. El primer tiempo hicimos un partido muy inteligente, muy como lo pensamos, como lo planeamos. Y bueno, lamentablemente, subió tiempo, después del gol, lo sentimos, sentimos el gol de ellos, y bueno, ellos con la confianza del gol, se vinieron con todo, y los últimos minutos, la verdad que no costó, se notó por ahí la diferencia de categoría, pero igualmente, como decís vos, creo que hicimos un papel muy digno. Y nada, hay que seguir, hay que seguir. Esto sigue, nosotros, lo importante es el sábado, tenemos que ganar en San Miguel, porque nosotros lo que queremos es otra cosa. Claro. Lo de hoy era un premio que había que aprovechar, y bueno, creo que hicimos un buen papel, a pesar de no conseguir lo que queríamos, pero bueno, ahora pensar en San Miguel, que es lo único que importa. Es lindo, aparte, volver a acostumbrar a la gente, en el buen sentido de la palabra, a que Dosud dispute otra vez la Copa Argentina, como había sido la anterior edición. Es bueno que el equipo, por eso digamos, más allá del resultado final, porque significa que siempre se va a estar peleando arriba, y no hay duda, como decís vos, que el objetivo es el torneo que, bueno, se viene negando el triunfo en esos últimos partidos, en los últimos partidos. Sí, sí, ni hablar, como te digo, esto es un premio, para estar hoy acá, tenés que hacer las cosas muy bien en el torneo, viste. Entonces, creo que los chicos lo vienen haciendo bien ya hace un tiempo, por suerte lo pudieron coronar con el ascenso el año pasado, pero bueno, como te digo, para estar acá tenés que hacer las cosas bien, y ellos lo vienen haciendo, y creo que lo vamos a seguir haciendo. La pregunta inevitable para cerrar la nota, ¿qué le querés dedicar a este gol tan importante? Mi familia, mi familia, estaban mi viejo y mi novia en la platea, se dediqué a ellos, y bueno, a la otra parte que estuve mirando por la tele, seguro. Muchísimas gracias.